¡Sí! ¡Tú! ¡Ya nos mientas de pie! ¡Ainoa! ¡Ainoa! ¡La, la, 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 la! ¡Ya hemos llegado! Hemos pasado por unas plumas... Hemos pasado por unas plumas muy grandes, parecía la boca de un ojo. El tocar va desde allí hasta los navazos. También hay un lugar que se llama el Tajo de Espada. Mi madre me ha contado que hay un que está hace mucho tiempo estuvo debajo del mar. Prueba de ir es un sulfósil marino y además está formado por rocas caídas. Es un fósil, son rechazos animales que hicieron hace millones de años y que han sufrido transformaciones. Ahora son como rocas. Y además mi padre me dijo que hay moras, majuelas, madrañas, moras y andrinas con las que se escuchan. ¿Por qué se llama torcal? Porque tiene torcal. ¿Y qué es eso? Es una depresión geológica donde no hay piedras. Parece lugar mágico, las piedras tienen formas. Mira, está con forma de tornillo. Sigamos atrás a ver qué costamos. ¡Mira, una cabra montesa! Sí, va por allí, entre aquella piedra con forma de cáliz y otra de vieja. ¡Anda, un águila! Parece un águila, ¿dónde? ¡No la veo! Detrás de la piedra con forma de dinosaurio. Hola, amigo, soy el águila real. Soy una rapaz de gran tamaño, la mayor de España. Mis alas son de color blanco y el cuello. Los águila y yo la cola de barato son de color blanco y la de barato. Soy, normalmente, soy muy calentito, pero muchas veces me han sucedido con el color blanco. Estoy construyendo vinido aquí al lado, en una piedra muy grande y calmo. Ah, y también es un águila muy bueno. Sí, yo lo sé. Con el vidrio conado, el carbonero con muerte, el rojo, la torre de la europea, la paloma, la torca y mucho más. Aquí, pero también estamos viendo otros animales, además de las aves. Mira, por aquí va corriendo unas ojitas. Y también hay algunos con estos tiempos, vacas, lagartijas, vacas, tejones y jabalíes. Y muchas plantas muy bonitas. En el vidrio, que hay algunas flores, como el fondo orquídea, que se reviene aquí. Aquí, eso se llama el diviso. Otras son enredaderas, como la parrilla y la hiedra, que se ve en esa roca. Creo que se llama masitud. Estoy cansado de descansar un poquito de bajo de este árbol tan bonito. Hola, papá. Aquí hay un cártel. Este árbol es un arce de Montpellier. Ahora que estamos descansando, voy a contar una historia. Al poco de mirar, el arco me lo he contado. Mi madre me ha dicho que había una pieza muy gorda y que se puede contar solo un dedo. El hermano mío y su abuela María entré en una cueva, que se llama cueva en un dedo, buscando la zona de los pantalones. Encontré un río subterráneo gigante. Y además, mi madre me ha contado que el agua puede ser la que bebemos. Este grupo de amigos se divirtieron un montón a conocer todas las plantas, animales y curiosidades de Estorca. Se fueron a pasar muy ilusionados por la intención de volver otra vez. Y colorín, colorado, este puesto se ha animado.